Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de medianoche una vez más. Antes de nada, si eres nuevo por aquí te voy a invitar a que te suscribas al canal y también pues voy a dejar por aquí arriba mis redes sociales por si acaso te apetece escribirme. Bueno, hoy os voy a hablar de tres noticias a cuál peor y es que bueno pues es lo que venimos denunciando desde el canal desde hace mucho tiempo el tema de las publicidades ya no sólo encubiertas sino publicidades engañosas de productos que pueden afectar seriamente la salud. El tema también de las bromas, de grabar bromas sin límites, sin medir las consecuencias hasta el punto en que bueno lo que hacen algunos influencers ya no es una broma sino que son ilegalidades, o sea ya rozan el delito. Bueno y es que no es que lo rocen, es que es delito directamente. La primera influencer de la que vamos a hablar es de Elizabeth Loaiza a la cual le han puesto una multa millonaria por publicitar de manera engañosa unas pruebas de COVID. Os voy a leer la noticia, esta es del ABC y dice multa millonaria a una influencer por hacer publicidad engañosa de unas pruebas COVID. La influencer Elizabeth Loaiza va a pagar muy cara la promoción que ha realizado en redes sociales sobre pruebas que detectan el COVID-19. Una multa alrededor de 114 millones sancionada por la superintendencia de industria y comercio de Colombia. En su perfil de Instagram la colombiana anunciaba que tenía a su disposición pruebas que contaban con la aprobación de las autoridades sanitarias y a las que sólo accedían gobernadores, alcaldes y profesionales de hospitales y clínicas. La SIC comenzó a investigar el caso y descubrió que nada de lo que dijo Elizabeth era cierto, ni contaba con autorización, ni su comercialización dependía exclusivamente de cargos institucionales. De esta manera la superintendencia sancionó a Elizabeth Loaiza que deberá pagar más de 100 millones por su promoción en redes. El estatuto del consumidor contiene disposiciones que protegen contra la publicidad engañosa indistintamente del medio de comunicación que se utilice para emitir el mensaje. Explican en un comunicado. Bueno pues más de lo mismo, más de lo mismo de siempre, de que ya no se limitan únicamente a hacer publicidades encubiertas, o sea hacer publicidad de un producto por el cual le están pagando y hacerlo pasar por una recomendación personal, sino que ahora ya las publicidades son engañosas, o sea te están mintiendo en la puñetera cara y además con un tema tan serio y tan importante como es el COVID y las pruebas del COVID. La verdad es que me parece estupendo que le hayan puesto esta multa y deberían hacerlo con muchos más influencers que hacen este tipo de cosas. Todos recordamos, pues lo comentamos muchas veces, ¿no? El tema por ejemplo de las publicidades de las casas de apuestas deportivas o por ejemplo de los suplementos alimenticios para adelgazar, que si bien normalmente son productos naturales y no suelen, no suelen, que podría ser que sí, pero no suelen afectar de manera negativa, sí que es cierto que son engañosos en tanto en cuanto te están prometiendo que queman grasa o que te van a hacer adelgazar de alguna manera y no es cierto. La segunda noticia ha sucedido también en Colombia y es que un influencer ha sido detenido por hacer bromas y evidentemente grabarlas para su canal de YouTube pues vestido de policía. Pero es que además las bromas no se limitaban a ir disfrazado de policía, sino que bueno, pues les daba por parar motos y coches y bueno, detenían a la gente además de una manera bastante agresiva. La noticia es de Infobae y dice, capturan en Cartagena a influencer cuando hacía una broma vestido de policía. Este 20 de junio se conoció que un grupo de realizadores de contenido digital o influencers fueron capturados usando prendas deprivativas de la policía nacional y el departamento de tránsito y transporte cuando realizaban un retén ilegal en la vía que lleva al parque Heredia en Cartagena. La policía de Colombia intervino el retén y capturaron a Johnny de Steven Pineda Julio, quien subió los vídeos a sus redes sociales para generar likes, a pesar de estar cometiendo un delito de usar el uniforme y las insignias de la institución policial. Luego de la captura, el joven fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para luego ser trasladado a una audiencia con un juez de control de garantías. El acompañante del Pineda también portaba uniforme del Departamento de Tránsito y Transporte, por lo que será vinculado al proceso de investigación por el delito de usurpación de funciones públicas. En el vídeo que ya fue borrado de redes sociales se puede ver a los jóvenes deteniendo motos y coches para solicitar los documentos de vehículos e incluso se puede ver cómo atacan a personas y les quitan las llaves de su vehículo. Es que es de traca de verdad. En el vídeo se puede observar a los señalados deteniendo motos y coches para exigir a los conductores sus documentos y otros elementos. En uno de los vídeos se observa que de forma violenta le quitan las llaves del vehículo a un mototaxista. No es la primera vez que un influencer se mete en problemas con las autoridades. Dice este artículo dice en noviembre del 2020 con barras de jabón cubiertas por chocolate un cartagenero que se hace llamar J. Tommy salió a las calles y le hizo probar a varias personas esta paleta. Muchos de ellos adultos mayores y habitantes de la calle. Yo tengo un vídeo hablando de esto y a ver si os lo puedo enlazar cuando finalice el vídeo para que lo podáis ver y si no lo dejaré en algún comentario fijado. Esto me pareció muy bestia porque bueno pues fueron unos influencers que se les ocurrió coger unas pastillas de jabón, la típica pastilla de jabón que si te fijas pues tiene, sí, puede tener forma de helado, puede pasar por un helado. Le pusieron un palito de helado a cada una de ellas y las bañaron en chocolate. Las metieron en una nevera portátil y se las iban ofreciendo pues a la gente que encontraban por la calle. Evidentemente la gente en cuanto le daba un mordisco al helado pues se daba cuenta de que sabía mal y bueno pues lo escupían. Pero esto puede resultar tóxico y bueno pues de hecho se acercaron a un pobre hombre, a un indigente y pues le ofrecieron el helado y el pobre hombre pues le dio más de un mordisco y se lo tragó. Y es que yo creo que se pueden hacer bromas, ¿vale? Se pueden hacer bromas utilizando pues a tus amigos que estén todos digamos compinchados, que estén todos dentro de la misma broma y no pasa nada y nos echamos todos unas risas. Pero cuando estás utilizando a gente de la calle, les estás dando productos que pueden ser pues malos para la salud y además estás haciendo esta broma a gente que vive en la calle, gente que no tiene un techo para vivir y que probablemente esté necesitada y quién sabe si a lo mejor está pasando hambre, si le ofreces algo de comer se lo va a comer con gusto y vete a saber cuánto tiempo lleva sin comer esa persona para que le diese varios bocados a una pastilla de jabón recubierta de chocolate y ni siquiera se diese cuenta de que estaba comiendo jabón y que en aquel momento le dejasen darle varios bocados sin llegar a decirle siquiera, oiga por favor no se lo trague que esto es una broma, ¿no? No tenemos límites. Ha llegado un punto en el cual no hay límites y lo peor de todo es que estos vídeos son muy vistos, tienen muchas reproducciones y tienen más halagos, jajaja, qué risa, qué bien nos lo hemos pasado, que reproches, pero es que hay bromas que llegan, bromas, que llegan todavía más lejos y es que el influencer británico Ryan Taylor, que no es la primera vez que se ve envuelto pues en polémicas de este tipo, pues le ha dado por grabar en Ibiza sus infracciones de tráfico, o sea, infracciones bastante graves y el tío pues la graba y la sube ahí pues para risa de todo el mundo. De hecho este influencer ya había sido detenido en Marbella el año pasado por cometer infracciones de tráfico bastante temerarias y pues por conducir un BMW y tirar ese BMW al río. Es como lo que hablábamos de estas niñas youtubers, ¿no? En plan con móviles de más de mil euros tirándolos al río para hacer un reto, o sea, y todo esto grabado por sus padres, ¿eh? Que les parece por lo visto cojonudo que las niñas pues cojan y tiren esa cantidad de dinero a un río contaminando el río además. Pues bueno, este influencer no se ha limitado a tirar móviles de mil euros a un río sino que ha dado un paso más allá y pues bueno, tengo un BMW, pues lo tiro al río. ¿Por qué? Porque me puedo comprar otro. Que sí, que el dinero es tuyo y puedes hacer con él lo que te dé la gana, como si quieres cagar y después limpiarte el culo con billetes de 500 euros. Pero hombre, pues no sé, no me parece lo más acertado hacer un vídeo de esto y subirlo a las redes, ¿no? Y bueno, la noticia es del periódico de Ibiza y dice el vídeo de las infracciones en Ibiza de un influencer británico. El influencer británico Ryan Taylor ha publicado un vídeo en sus redes sociales recopilando diferentes infracciones de tráfico, momentos de embriaguez y otras acciones peligrosas o simplemente estúpidas grabadas en Ibiza. Taylor aparece en el vídeo junto a sus amigos enseñando el trasero en una piscina, subiéndose al capó de coches ajenos, haciendo maniobras temerarias como cruzar a través de una rotonda o hacer caballitos en la autovía de San Antoni intercaladas con imágenes de chicas y fiesta. Que a mí me parece muy bien que queráis vivir vuestra vida al límite, pero a lo mejor a ti, oye, un BMW más, un BMW menos, pues te la pela, pero yo te veo subida al capó de mi coche y yo no sé lo que te hago en ese momento. Cruzar a través de una rotonda, hacer maniobras temerarias, o sea, si te quieres estampar, estampate tú, pero que puedes crear un accidente. O sea, os lo digo en serio, yo creo que la gente que hace estas cosas de manera reiterada, ¿vale? Que se dedica a hacer este tipo de cosas y que luego pagan una multa o lo que sea, o pasan una noche en el calabozo y luego ya están en la calle otra vez. De verdad que creo que las sanciones tendrían que ser mucho más duras, mucho más fuertes para esta gente, porque luego salen y lo siguen haciendo. No es la primera polémica que rodea a Ryan Taylor, pues el año pasado, por ejemplo, fue detenido en Marbella por conducir de forma negligente y tirar al río un BMW, grabar un vídeo sobre ello y subirlo a redes. De hecho, su canal de YouTube está repleto de vídeos similares. En fin, amiguetes, lo que decimos, más de lo mismo, o sea, yo creo que son gente que vive en su propia burbuja, que vive en su mundo paralelo chachi guay, de hacer este tipo de cosas, que como las repercusiones que tienen sus actos no son fuertes, pues lo siguen haciendo y como no tienen límites, cada atrocidad que cometen es peor que la anterior. Y mira que las tres noticias que hemos leído hoy han sido a cuál más heavy, pero ya esto último, conducir de manera temeraria y ir por ahí subiéndose encima de los capos de los coches y, o sea, no sé, me parece muy fuerte, ¿no? Ojalá este tipo de actos, en lugar de tener tantas visualizaciones, tuviesen más comentarios negativos y realmente se dejase de seguir a este tipo de gente que hace este tipo de cosas. En fin, amiguetes, pues bueno, tres noticias más de las que ya venimos pues escuchando y leyendo a lo largo de los últimos años, ¿no? Con el tema de las publicidades, con el tema de las bromitas... Dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto y hasta aquí, hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal, activad la campanita de notificación en la opción de todas y desde aquí os mando simplemente un abrazo muy fuerte, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.